¡Hola, Olita! ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le fue en el gol? Bien, muchas gracias, bien. ¿Me gusta cómo está preparado todo? Muy bueno, perfecto. Sí, muy bien, muchas gracias. Muy bueno. ¿Qué haces acá? ¿No ibas a cenar con Martina? Sí, reservamos, pero no había lugar. ¡Olga! ¿Sí? ¿Te puedo pedir si podés poner un plato más que se queda con Martina? Que sean dos, entonces, Olguita, porque yo atiendo. Porque invité a Renata a cenar. Hola. Hola. Buenas noches. Muy rico, Olga. Te pasaste. Hace rato que no preparabas. Gracias, señor. Bueno, algo más, Lautarito. No comiste nada. No, tengo el estómago totalmente cerrado. Bueno. ¿Usted, señor? No, no, gracias. Ya está. Gracias. ¿Vos, mi amor? No, gracias. Bueno. Enseguida vuelvo con el plato. Perfecto, gracias. Mi amor, mi amor. Le dice mi amor. ¿Cómo querés que le diga a Roberto si es la novia? Ya sé que es la novia, pero ¿cómo se puede enamorar así de un día para el otro? ¿Sabés lo que me parece a mí? Que vos te gustaría que te digan mi amor del señor, ¿no es cierto? Es eso. Por eso estás así. ¡Sos cruel! ¡Sos cruel! Olga, te pido disculpas. Tenés razón. Estuve mal, estuve mal, estuve mal, estuve mal, estuve mal. Pero dejá al señor tranquilo. Se enamoró. Tiene un amor intenso así y se le va a pasar con el tiempo. Yo sé lo que se me... Y se miró que se le pase. ¿Sabés que iba a ser la descarada? Se iba a sentar en el lugar de la señora Lina. Menos mal que Martina se dio cuenta justo a ti. Olga, me parece que estás media paranoica. ¿Cómo se va a enterar esa piba que el lugar es el área de la señora? No sé, no sé. Pero igual, no me gusta nada. No me gusta nada. Si la señora Lina lo ve, se vuelve a morir. Gracias, Elvita. Mande a preparar ñoquis con salsa rosada, ¿cómo te gustan a vos? Bueno. ¿Puede ser más salsa, por favor? Sí, cómo no. Gracias. Odio la salsa rosa. Gracias por acordarte. Pero vos me dijiste que ibas a cenar afuera. ¿Que te molesta que cena en mi casa? No, para nada. Me encanta que estemos compartiendo acá los cuatro. A ver, cuéntenos. ¿Cómo van los preparativos del casamiento? Bárbaro, buenísimo. Estamos muy ansiosos, ¿o no? Ajá. Sí, aunque estamos haciendo todas las corridas, pero bueno, es el estilo de la familia. Todo se hace rápido. Bueno, si es lo que ustedes decidieron y eligieron, ¿para qué esperar, no? Claro, ¿para qué perder el tiempo, no? Sí. ¿Vos qué opinás, Renata? No tengo nada que opinar. No, ¿por qué? Si es un tema familiar, estamos en familia. Me parece que es mucho decir. ¿Por qué no te sentís cómoda en esta casa, en esta mesa? Bueno, la idea es que sí, que se sienta cómoda. Y eso depende de nosotros, ¿no? Tienes razón, es verdad. Depende de nosotros. ¿Qué puedo hacer para que te sientas más cómoda? ¿Te querés entrar en la cabecera? Corremos esto, son dos minutos. Bueno, basta, Lautaro, terminala. ¿Por qué? Terminala. Olguita, dale, serví, así tenemos una cena en paz. Pero si la estamos pasando bomba. A mí no, a mí no, a ella, gracias. Olga, ¿qué me hacía mamá cuando no me gustaba esta salsa inmunda rosa? Ay, 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 perdón, señor. No me pides perdón, perdíme perdón a ella. Me quiero morir. No, está bien, no, no, está bien, está bien. Yo sé, no, está bien, está bien. No, no, por acá, por acá. ¿Me vas a humillar a Olga también? ¿Pero qué humillarla, Olga? Le tiene que pedir disculpas a ella que la quemó, no a mí. Terminala un poco, te estás comportando como un chico de cinco años. Vos sos un pendejo de quince años, yo pensé que manejabas esto de otra manera. Bueno, basta, basta. Empezá a respetar a Renata, que es la mujer que yo elegí, carajo. Aunque no te guste. ¿Renata? Se fue, señor. Dijo que le agradecía mucho, pero que no la estaba pasando muy bien. Ay, Dios, sí, tiene razón. Por qué no la está pasando. Gracias por ver el video.